Tercer mapita gente, tercer mapita, por fin. Según como este halo va a durar 10 años, van a meter las campañas posteriores como expansiones de pago, pero sería más barato que un juego totalmente nuevo. Pero es que sería con los mismos gráficos, siento yo que no. No sería correcto wey, siento. A lo mejor ni son bots y si son players XD. Jugadores que se llaman 343 y algo, ¿no? A huevo, me encanta como está cargando este mapa, ahí está wey, ya se había tardado wey, ya se había tardado wey. Está wey, el pinche guapo de verde soy yo, claro que sí. ¡Vámonos! Es la segunda vez que juego en este mapa cabrón. Porque el puto juego está aferrado. ¡Nombre, nombre, nombre! Es que mira, todos me dispararon a mí. Porque soy el tanque, ¿eh? Yo tanqueo wey, venga. Venga putitas, yo tanqueo wey, claro que sí. ¿Y si estás grabando? Según yo sí wey. Según yo sí aperté el botón para grabar esta chingadera. ¡Holi! ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Mi 343, look. El tibagueo, el tibagueo, el tibagueo. Órale, puto. Aprendan eso, bots. ¡La madre me lo mataron, wey! Pinche granada más exagerada que aventé también, wey. O sea, me paso de lanza. ¡Vaya, hijo! ¿Qué haces? Hijo de su puta madre. Me pegó de martillazos, wey. ¡Oh! Los humanos están sobrevalorados. Arriba los bots xd, 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 xd. Douglas, muchísimas gracias por esa suscripción, compadrito. Te agradezco infinitamente. Te tocó razao. Gracias por ese prime. Pues sí, wey. Arriba los bots con inteligencia artificial infinita, wey. Hombre, que hasta le hacen tibague a sus compañeros. Imagínate, cabrón. Imagínate ese pedo, wey. ¿En qué planeta vamos a acabar, wey? Dime, por favor, que me mató alguien, wey. Y que no me suicida a lo estúpido. Presiento que sí me suicidé con mi propia granada, wey. A ver, ¿por qué de otras armas, como por ejemplo esta, sí me quitan el... Sí se me quita la mira cuando... Cuando me disparan. Digo, si ven, y de la pistola no, wey. ¿Por qué? Arriba el necaxa chingada madre antibarra dos puntos v barra. ¡Inmortalito! ¡Inmortalito! Mi compa y yo le estábamos pegando desde hace horas, wey, a la piñata. La piñata Luke. Así se llama, wey. Luke la piñata. De piñatoe. No sé cómo chingado se dice piñata en inglés, wey. Pero así, wey. Es más, ni siquiera sé si existe la palabra piñata en inglés, wey. Ah, la verga, me espantaste, puta. Ándale, ándale esa granada. Ándale, la mejor granada. El mejor fail que he hecho en mi puta existencia, wey. No, eh. Esa jugada con un IQ de 2000, cabrón. Impresionante. Eso dice a propósito, gente. La neta. Aquí entre nos, wey. Como compas. Está calculadísimo ese desmadre, wey. Puta madre, wey. Piñata en inglés se dice Rihanna Aveda, V. ¿Por qué Rihanna, wey? Ah, ya sé, wey. No mal. Pinche culero, wey. No, wey. El macho opresor de Harumi, wey. No, hombre. Bueno, algo que sí me gustó de esta beta es que puedes recargar mientras corres. Eso está cool, wey. No te escondas, publicitario. ¿Qué transa, Ramek? Ya volví, V. ¿Quién dijo que ya volvió, wey? ¿Qué onda, Kebs? ¿Cómo estás, compadre? Qué martillito, wey. Ándale, cáete, 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 por favor, wey. Hazte para allá, chingado. ¡Ven para acá, tortícolis! ¿Dónde estás, putita, putita, putita? ¡Pum! ¡Pum! Doble martillazo. Está muy raro el martillo, eh. Tarda mucho en pegar. O sea, la animación es bastante tardada. Chequen esto. ¿Ven? ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Y se gasta! ¡Se gasta, papito! Aunque no haya nadie, si tú tiras un martillazo al imbécil, ¡pau! ¡Se gasta! ¡Pau! 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 Me llevé la última, papá. Me llevé la última. A chingar a tu madre. Tú igual, cabrón. Ven. A chingar a tu madre. A tu virtual madre. Pues bueno, ahí está. El gameplay del tercer mapita. Mamalón y chingón. ¿En qué lugar quedé, güey? Necesito verlo, güey. Pero no puedo verlo porque esta chingadera no me deja ver, güey. Se puso la pantalla en negro y listo. Quería ver en qué lugar quedé. Ahí está. A ver. Ah, quedé en primer lugarcito con 19 bajitas. Mira, el otro 10 y el otro 11. No, hombre. Manitas virtuales le hicieron falta a estos vatos, güey. Al chile.